continuamos con super mario 64 versión porteada pc entre comillas y con texturas hd se ve precioso verdad ahí está nuestro amigo super mario y en el episodio anterior pues me rayé porque estuve media hora en el nivel de pauser intentando conseguir una estrella que la podemos conseguir como bueno ya lo veréis más adelante y luego fuimos a otro nivel que necesitaba la gorra como se desbloquea la gorra voladora pues ese es el la incógnita que necesitamos despejar en el día de hoy es ponerse aquí en el medio y mirar hacia el cielo y nos lleva a un nivel secreto esto no lo sabía yo y aquí dando a ese botón vamos a desbloquear esta gorra voladora o guaja así podemos pillar ya que estamos aquí en este nivel las monedas rojas y desbloqueamos otra estrellita más ya que estamos vale hay que pillar esa de ahí ahí está estrellita extra solo tenemos 13 que lamentable o sea estuvimos pues eso casi una hora ahí vamos a pillar a esta estrella y si nos deja dar al botón pues lo haremos también la estrella número 14 y si no pues volvemos vuelvo no no pasa nada es darle a ese botón para 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 así que este episodio sí que se merece unos cuantos likes porque vamos a intentar ir un rapidito deprisita ahí está y con esto se desbloquean todas las gorras de todos los niveles vale las gorras voladoras que pasaba en el nivel anterior pues que teníamos un cuadradito rojo que podíamos activar pero no se puede actuar porque porque no hemos dado este botón vale vamos a salir del nivel espero que ya se haya activado se haya guardado los cambios etcétera y donde necesitábamos la gorra no me acuerdo a verán un nivel más adelante diga yo a ver vamos a mirar primero los cuadros que ya hemos hecho entre comillas aquí nos faltaba lo del cañón que no sabía hacerlo lo he tenido que mirar yo pensaba que canon le significaba canon de historia no canon de cañón y lo que hace falta aquí y el búho nos deja por cierto es activar la estrella con el cañón el cañón este que tenemos aquí hay que romper un cacho de pared vale yo se imagino que se descubre interrogando a los npcs etcétera aquí en principio vale será un poco más arriba no lo sé no tengo yo las skills necesarias para hacer esto segundo intento diría que es ahí más arriba por supuesto de hecho vi un vídeo en el cual un tío cogía la estrella de a ver si la puedo ver desde aquí no la estrella de la jaulita aquella de ahí arriba con el cañón lo cual está bastante curioso esa es vale ya hemos roto eso ahora sólo toca que pillar la estrella fácil sencillo y para toda la familia se puede hacer sin romper eso sí pero hay que ser un maldito pro pero para un pará a ver si haciendo el efecto tobogán he cambiado la sensibilidad del mando y ahora mario puede ir despacito eso había que tocarlo porque era muy molesto al tener que mover el joystick mucho muy demasiado a ver continuar tenía que pues eso doblar el joystick al máximo si no mario no respondía vale ya hemos pillado esta que era la última creo y ahí ya hemos pillado dos aquí al principio pillé todas nos faltaría la de 100 la de 100 monedas no supongo de aquí seguro que podemos hacer alguna más la carrera en la carrera contra mamá pingüino es muy dura esa carrera no lo hicimos por eso precisamente ya veréis qué palizón me va a dar el pingüino este venga va vamos a intentar acelerar lo máximo y yo per mario no debería haber acelerado ahí vamos por delante super mario desliza culos no 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 que nos adelanta que nos adelanta que no es broma hay que ir siempre por delante hemos ganado no me lo puedo creer y siempre me revienta el pingüino este bueno es nuestra venganza no nos mató por haber lanzado al pingüino por por el acantilado a ver una estrella que hoy venimos a rusear estrellitas nada de mierdas estrellitas hd por supuesto mario no mueve ni los labios una cosa fantabulosa por cierto también me dijisteis me dijisteis el tema de las llaves que necesito más llaves unas 10 para desbloquear al luigi por eso la llave es verde donde se desbloquea creo que por aquí como lo estoy inventando el caso es que había un sitio no era arriba hay un sitio que en el original no hay una tubería pero aquí sí que la hay creo que es aquí y aquí no llega a venir no 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 llegamos a venir vamos a pillar otra estrella que es gratis pero así veis el tema de el tubo este la tubería que si bajamos aquí están como la los personajes que se pueden entre comillas desbloquear en la nintendo 3ds en el port que hicieron se podían jugar tanto joshy como wario como mario como luigi y no sé quién más creo que todas todas se puede desbloquear con un cheto con del pack de texturas creo a ver habilita los trucos no todavía no a ver dónde era en trucos no puede ser en parte de modelos puede ser este que juraría que aquí se activaba todas a ver si veis se activa todas y aquí pues se desbloquearía a luigi aquí a mario que ya le tenemos aquí a guardia faltaría yo si no pero bueno yo si no se podía conseguir de alguna manera rara a ver antes de nada vamos a cambiar esto vamos a poner a mario otra vez dejamos al mario clásico este es un mario clásico aún así se ve bastante bien para nada pocho pero bueno vamos a poner el pack de texturas ahí está bien fresquísimo y vamos a hacer la estrella donde estaba estrella os preguntaréis aquí entra gordinflon esto es una carrera supongo que te darán tanto estrella por hacerlo en un tiempo como estrella por pillar todas las monedas que habrá 100 no supongo me dijisteis que había 100 monedas o sea una estrella de 100 monedas en todos los niveles este no va a ser uno menos no supongo lo que se desliza este mario vale quiero ver si me dan otra estrella solo es esta bueno messi estrella número 17 vamos a llegar hasta las 20 por lo menos en este episodio ya que el anterior fue un poquito lamentable pues este que no sea tan ridículo guarda y continuar vale aquí no me se hace más vamos a ir a estas de aquí por lo menos pillar la del cuervo que vimos salió lamentable oye no había yo abierto ya esta puerta igual no estoy equivocando de puerta aquí debería haber un conejo que al pillarlo nos da una estrella by the way ah te vas para allá pinche conejillo o un hay que saberle a dónde va a ir el conejo y va siempre al lado contrario oye buenas texturas tiene el conejo no las han cambiado también oye conejo basta maldita pared aquí se va para el otro lado vale como hacemos esto así está claro que no el caso es que corriendo y ahora pulsamos el B hace el salto en plancha pero no siempre va a hacer ahí está suéltame pinche picotudo guardamos ya tenemos 18 donde fuimos la otra vez era por aquí esta puerta no me suena pero que no me suene no significa que no haya niveles por ahí era por aquí aquí podemos pillar un par aquí el chiste es en que teníamos que pillar la estrella que tiene el cuervo que está por aquí sobrevolando la zona pero claro no podíamos acceder al cuadrado a este que contiene la gorra la gorra es muy útil en este nivel diría que incluso obligatoria a ver si puedo hacer tremendo salto esa es vale we have the gorra y ahí está el pollo maldita sea y para volar sin más no se puede vale supongo que habrá que hacer triple salto o algo así a ver vamos a resetear esto necesitamos más tiempo esa eh ojo que voy bueno ya que estoy pues igual pillo esta vale pillamos una facilita y vamos a pillar la última yo creo que de este episodio que es la del cuervo o es un águila guarda del pájaro en general buena traducción para no meterse en líos como que boing hemos hecho ahí un spin automático lo vamos a hacer así y hay gorra aquí también es una vida para mi quita no no te metas ahí esta ya la pillé como se puede mirar bueno que era de subir y subir pues bueno pillamos esta ya que estamos es que no se si la pillé en el episodio anterior en el episodio anterior solo recuerdo sufrimiento terror y hate fijaros la cámara no la puedo ni mover claro es que este juego va incluso antes que el donkey kong 64 es del 96 esto poca broma vamos para arriba al final del todo estaba la estrella ya está el chiste de este nivel era llegar no sabía yo que incluso este movimiento estaba en este en mario 64 me lo esperaba más de otros más adelantados pero bueno ya está 1996 vuelvo insisto maravilla lo veo igual la cámara de mario es la clave hay una puerta aquí no verdad hemos saltado un kebab yo diría que ya hemos llegado no más o menos más pegaditos a la pared con cuidado de no comernos tremendos los bolazos vale ahora la pregunta es ¿es por aquí? sí mira ¿qué botón le he dado para poner la cámara a esta? no me convence a ver un poquito ya no pensaba que con un poquito de Yahoo podríamos sortear eso bueno no pasa nada nos curamos ¿cómo? con moneda lógico y normal ¿quién no se cura con dinero gente? y ahí está ¿here we go? pues nada lo vamos a dejar por aquí hemos conseguido siete estrellas en este episodio en el anterior tres pero bueno había que compensar ¿no? en menos tiempo hemos conseguido más del doble de las estrellas que solemos conseguir por cada episodio así que episodio 4 completado déjate un like compártelo y nos veremos en próximos vídeos ¡Gracias!